Música Buenas noches a todos, es un gusto darles la bienvenida a este Cinema UFM. Nos alegra contar con su participación y esperamos que este sea un espacio de mucho aprendizaje. Hoy tenemos la oportunidad de conversar sobre el largometraje En la puta calle con el director y productor Marco Besas y con Ronald Flores en el rol de moderador. Para ello quiero iniciar presentándoles a Marco Besas. Él es director, productor y guionista español. Obtuvo un máster en cine y televisión en New York University. Ha trabajado en la industria cinematográfica con insignes productores y directores como Pedro Almodóvar, José Luis Buró, Moncho Armendariz y Elías Querejeta. Creó la productora Tic Tac Films para producir, escribir y dirigir spots publicitarios, videos industriales, pilotos de televisión y cortometrajes. Entre ellos ha ganado más de 60 premios como Fantasporto en Portugal, Los Ángeles Shorts Film Festival en Estados Unidos y el International Children's Film Festival en India. Con el cortometraje de animación, La Leyenda del Espantapájaros es preseleccionado para la 78ª edición del Oscar Academy Awards y nominado para la 20ª edición de los Premios Goya en España. Marco ha publicado 13 libros sobre Madrid con las editoriales Planeta y la librería y es autor del bestseller Madrid Oculto. Actualmente nos visita para impartir el curso de Inmersión Cinematográfica 4 a estudiantes de 2º año de la Licenciatura en Cine, Artes Visuales y Emprendimiento de la Universidad Francisco Marroquín. También quiero presentarles a Ronald Flores, quien nos acompaña hoy en el rol de moderador. Él es escritor y crítico literario guatemalteco. Tiene una licenciatura en Educación en la Universidad del Valle y una maestría en Literatura Comparada de la Universidad de Texas en Austin. Es autor de 14 obras literarias entre novelas, ensayos y cuentos y obtuvo los Premios Literarios Centroamericanos de novela Monteforte-Toledo en 1999 por Último Silencio y de ensayo 15 de septiembre de 2007 por Signos de Fuego. Actualmente es director del Departamento de Educación y de Michael Polanyi College de la Universidad Francisco Marroquín e imparte el curso de Grandes Conversaciones del Cine y la filosofía a estudiantes de primer año de la Escuela de Cine y Artes Visuales. Quiero darle la bienvenida y la palabra a Marco, quien nos va a dar una breve introducción de la película que vamos a estar viendo para posterior a esto pasar a la proyección. Bueno, pues un día estoy en casa por la mañana, suena el teléfono, cojo, es mi amigo Enrique, y dice, oye Marco, digo, Enrique, estás borracho. Estoy borracho, llevo dos días sin dormir, he bebido una botella y media de whisky, pero he terminado en guión, se llama En la puta calle. ¿Me ayudas a hacerla? Sí. Y así comenzó esto. Así entré en esta película, no soy el director, aunque has dicho que soy el director y el productor, no sé ni lo que soy en esta película, hice de todo y he escogido esta película porque es una película de bajísimo presupuesto, fue una locura absoluta y estuve desde el comienzo, bueno, justo después del comienzo, después de la botella y media de whisky, hasta el final, que fue cuando se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián y estuve poniendo pósters de la película por todas las calles. Y esto a lo mejor os puede ocurrir a vosotros, como estudiantes, en un breve futuro cuando hagáis películas. Y por eso he escogido esta película, aunque yo no la he dirigido, siento como que es mía, porque trabajé tanto y puse tanto esfuerzo y finalmente salió, que la verdad es que estoy súper orgulloso. Así que con eso, que la disfrutéis y luego hablamos. Vamos a empezar con algunas preguntas en el formato de conversatorio y después preguntas. Así que, buenas noches. Han pasado 25 años desde que se presentó esta película por primera vez. Me gustaría saber de forma personal qué significó para ti en ese momento de su primera presentación y cómo la ves ahora con la distancia de los años. ¿Igual de mala? No. No, es una película que le tengo muchísimo cariño. Como os estaba explicando antes, pues Enrique Gabriel, el director, me llamó con esta propuesta. No había nada de dinero para hacer esta película. y entonces estuve casi un año haciendo todas las localizaciones con el director, buscando los actores, buscando financiación, bueno, un poco todo. Entonces siento como que la película es muy mía, aunque por supuesto había todo un equipo, pero yo salgo como ocho veces en la película de figuración, de borracho, del homeless. Cuando hicimos la película, creo que la rodamos en cuatro semanas y faltaban un montón, un montón, un montón de planos, muchísimos planos. Entonces lo que hicimos fue ir a Cámara Rent, que es donde alquilaban la cámara, y les dijimos que queríamos hacer unas pruebas. Y entonces logramos pillar la cámara tres días más sin tener que pagarla. La teníamos que devolver al día siguiente, pero dijimos, no, es que se ha perdido, es que nos la han robado. Bueno, y así un poco toda la película. Y estuvimos todas las secuencias donde solo está Juan o donde se ve la calle. Todo eso lo hicimos un equipo de tres personas, es decir, yo el director y el actor. Y además Enrique no sabía mucho de cámaras, entonces yo fui el que hizo la foto. En fin, por eso siento que la película es como muy mía. Hicimos tantas locuras en esta película y volviendo a tu pregunta, cuando vimos la película, cuando la estrenamos, que por supuesto fue un fracaso absoluto, pues me sentía muy orgulloso y cuando la he vuelto a ver me sigo sintiendo orgulloso. ¿Por qué no? Yo sé lo que es, no es una gran película, creo que tampoco pretendía serla, es una película que la tengo cariño. No sé si he contestado. No, sí, perfecto. Tiene calle la película, tiene mucha calle. Y a mí me gustaría ver, solo hacer esta pregunta en general, si alguien reconoció a esta leyenda del cine guatemalteco que actúa en esta película. No sé si alguno de ustedes lo vio. Por supuesto que Carlos. ¿Alguien más? Este es un actor que sale en muchas películas guatemaltecas, salió en la más memorable para mí, que es Puro Mula, y que también sale en varias películas de época, en ese entonces en España. A ver, Carlos. Y Roberto Díaz Gomar. Correcto. Roberto Díaz Gomar sale al inicio, es uno de los actores que está en la pensión. Y esto me gustaría que diera pie para esta otra pregunta para ti. Esta película tiene mucho espíritu, mucha calle. Roberto Díaz Gomar estuvo en España en esa época. ¿Con qué otras películas del cine español asocias o agrupas esta película? ¿Qué era lo que hacían en ese entonces? ¿Qué creo que estaban pasando en pantalla? Vamos a ver esto. En esta época también se estaba haciendo cine social, especialmente tratando mucho del tema de las pateras. uno de los actores, estuvo en otra película que no me acuerdo cómo se llama, bastante conocida, uno de los actores africanos que sale en el Puticlub, el que le mete la coca a Juan. Y el director al final quería intentar meter gente algo conocida. Y todo era favores, todo era llamar a gente, de hecho, la figuración, el 90% de la figuración eran todos amigos míos. Y de hecho, no se les podía poner nada de comer porque no teníamos presupuesto. Entonces yo hacía los bocadillos en casa para dárselo a mis amigos. Pero volviendo a tu pregunta, se hicieron algunas películas sociales, después se hicieron otras estilo El Bola, que no sé si aquí es una película conocida, pero sí existía este cine social. Yo creo que Enrique quería hacer algo muy crudo, muy fuerte, y no le salió todo lo fuerte que quería. Creo que salió casi más comedia que algo súper visceral. Desde luego lo escribió de una manera muy visceral y es absolutamente cierto lo que os digo. Él me comentó que había estado dos días y que escribió el guión en dos días con una botella de whisky o botella y media de whisky. Él también lo estaba pasando muy mal porque había hecho una película anteriormente que se llamaba Krapachuk, que es una película que es también bastante divertida, también de muy bajo presupuesto, y estaba muy frustrado porque no encontraba dinero para hacer otra película. Tenía tres guiones y los estaba moviendo y no conseguía dinero por ningún lado. Yo creo que con la frustración le salió esta película. Yo era muy joven, pues él tendría 37 o algo así. Yo tenía 28 y era relativamente joven. Claro, para mí ya me parece muy joven porque soy muy mayor, pero bueno. En fin, no sé si... Sí, o sea, yo trato de asociarla, por ejemplo, con las edades de Lulu, que no sé si sea por esa época, pero algo como de los medios del 90 con Almodóvar para ver como que estaba en ese momento el cine español. Eso era lo que estaba pensando. Y luego estas resonancias como que es un cine social muy entre protesta, denuncia y a la vez solo visibilización de algunas circunstancias. Y me encanta cómo tiene resonancias con El Quijote, donde hay una especie de esta pareja y también con La Picaresca, porque es un buscón, es una persona que está buscando fortuna, es un poco esta idea de Lazarillo, especialmente la escena de las que no me gustó cuando él libera a los cerdos, que es como una trampa contra su patrón y es a la vez festejar la libertad y tal. Entonces, como que esta tradición fuerte de Española, El Quijote y Sancho o La Picaresca, está también presente en el guión y por eso quería asociarla, tal vez si era cercana a La Movida o no, sino que tú me contaras cómo es de esa experiencia de grupo o dónde se situaba. No, La Movida fue muy, muy, muy anterior. Esto es posterior, que era el año 98, 97, ¿no? Es que la verdad es que no me acuerdo qué película se había en esa época. Lo siento. Yo no lo asocio con… Claro, es que se estaba haciendo otro tipo de cine, no me acuerdo qué tipo de cine se estaba haciendo, pero vamos, se hacía un poquito de cine social, un poquito. Y yo no creo que Enrique estaba pensando específicamente, me voy a meter en ese tipo de cine porque ese tipo de cine gana festivales y se pone un poco de moda, ¿no? Creo que lo comenté esto en clase, los que estáis en mi clase. Yo creo que esto fue una cosa absolutamente visceral. Y también te diría que había otras películas que se habían hecho probablemente mejores que esta que tuvieron algo de éxito y para cuando salió esta ya estaba todo esto muy quemado, ya nadie le interesaba. Se había hecho y mejor. Entonces, cuando esto lo llevamos a Zabaltegui, que es como una sección de nuevos realizadores en San Sebastián, pues bueno, pasó sin pena ni gloria. Afortunadamente, después de esta película, Enrique ha podido hacer algunas películas más. La verdad es que he perdido la cuenta. Ha hecho tres o cuatro películas más y desafortunadamente casi todas sus películas han pasado sin pena ni gloria. Y creo que ahora está en Nueva York haciendo documentales. Que por cierto, es argentino el director. Nació allí, pero después se crió en España. Y él fue un ayudante de dirección muy, muy, muy bueno. ¿Os acordáis de la película? Bueno, no os vais a acordar porque fue antes de que nacieseis, pero quizás tú si conoces la película Reds de Warren Beatty. Ok, hace rato sí, por supuesto. Hace tiempo. Enrique fue el ayudante de dirección. Y él se puso de moda e hizo muchas películas como ayudante de dirección. Y en un momento dado dijo, ya está bien, ahora lo que quiero hacer es dirigir. Pues creo que hay películas que no, como tú dices, pasan sin pena ni gloria, pero cuando las ves, transmiten que había una energía en el set como realmente, como tú dices, quería hacer algo visceral y sale algo como comedia. Creo que eso se transmite, que la gente la estaba pasando también y la química entre Andy y el protagonista es muy buena y se nota que tal vez habían risas involuntarias y había que decir corte. Volvamos a repetir porque se están riendo a pesar de que la situación es cruda. Y tiempo después, la ves 25 años después y sabes que fue una película que por lo menos divirtió a la gente que la estaba haciendo. Yo creo que eso también tiene mucho mérito. Sí, desde luego. Esta película lo pasamos muy bien y se forjó. Hay una amistad entre todos los que trabajamos en la película. lo que estaba comentando antes. Realmente era un esfuerzo, muchísimas horas para todos y no pagadas. Es decir, los que hicimos esta película lo hicimos porque nos gustaba, porque nos fiábamos de Enrique y se creó un equipo formidable. Yo me acuerdo, por ejemplo, la secuencia cuando le atropellan a Andy. estaba a punto de amanecer y teníamos que rodar antes de que amaneciese y me acuerdo que todo el equipo se puso a ayudar a los eléctricos porque solo había tres. Entonces, todos ayudamos. Era una cosa constante y bueno, por desgracia el cine también tiene sus cosas malas. Tuvimos un equipo fantástico y entonces hicimos otra película con Enrique y en la siguiente película todos acabamos fatal, odiándonos. Pero bueno, son cosas de cine. Pero tengo muy buenos recuerdos. Iba a poner esa pero digo, no, me trae tantos malos recuerdos que no quiero. Entonces dije, voy a poner esta que sí que me trae muchos buenos recuerdos. Pero fue una película maravillosa. De hecho, no sé si habéis visto los títulos de crédito. Ya no me acordaba que salían los títulos de crédito. Pensaba que solo salía como borracho pero no, efectivamente salgo con mayor interdirección. El que salgo yo y otros señores que se llaman Martín Coafié y en esta película es donde le conocí y es con quien después monté una productora. Entonces, pues al final sí que sirvió para algo. O sea, bueno, sirvió para muchas cosas, ¿no? Pero fíjate, aunque acabamos todos fatal, después hicimos una productora con uno de los, o sea, con el otro ayudante de dirección. Había tres ayudantes de dirección, era un cachondeo. Y después, otra persona que también trabaja en esta película, no, que sale en alguna secuencia, también formó parte de la productora. O sea, que bueno, a partir de esta película se forjó también una amistad. cuéntame de eso. A veces ponemos mucho énfasis en lo técnico y olvidamos de que el cine realmente es un esfuerzo colaborativo, es un esfuerzo de equipo donde, aparte de la industria donde cada quien tiene y conoce muy bien cuál debe ser su función, también tiene que existir esta magia de querer confiar en los demás, de querer trabajar juntos, de que están persiguiendo esta ilusión de llevar lo que alguien imaginó y convertirlo en un producto. ¿Por qué esta producción fue tan así, linda y se generan estos vínculos y otras no funcionan de esta forma? ¿Qué crees tú que son las lecciones que debemos aprender para trabajar mejor en equipo? Si lo supiese, mi vida sería mucho mejor. No lo sé por qué a veces funciona y a veces no. No lo sé. Es que te puedo dar ejemplos donde he trabajado que el director era simpático y aún así la gente se llevaba mal y viceversa. No sé, a veces resulta que hay una química y no tiene nada que ver con ser ni joven ni mayor. Ya te digo, si lo supiese sería lo primero que haría cada vez que hiciese una película. Pero no lo sé. Evidentemente en algún momento cuando ves a todo el resto todo el mundo trabajando y dándolo todo a ti te apetece también hacer lo mismo. Y cuando hay compañerismo de parte de una persona pues suele haber compañerismo de parte de otra persona. Pero no siempre es así. A veces uno intenta ser compañero y la otra persona no quiere y es un dictador y las cosas salen mal. Por momentos en la película pensé que Andy le iba a decir porque es un poco esta es la actitud es un poco lo que vemos en los actores y el problema que tiene el protagonista de que en vez de ver las cosas en una luz positiva está viendo todos sus problemas todo lo que tiene en contra y una de las cosas que me gustó es que por un lado él es una persona anti-inmigración pero el script realmente es en defensa de los migrantes porque este migrante no tiene papeles no es legal está en una situación realmente más difícil que él pero su actitud lo ayuda mucho a salir adelante y en un momento pensé que iba a decir emprende atrévete a emprender y haz cosas y cuál es tu proyecto cuéntame cuáles son tus sueños y ya tienes presupuesto y cuál va a ser tu business model y tal pero hay un momento en donde sentí que íbamos a ir a este lenguaje del emprendimiento y también a veces esto es lo que nosotros vemos como artistas vemos todo lo que está en contra todos los obstáculos y en un momento pensé que esto realmente era lo lindo de esta película este migrante que no tiene casa que encuentra casa que está buscando amigos aliados socios para un proyecto que aún no se le ha ocurrido pero dime si así es como te enganchó este productor con esa llamada a decirte sí claro eso es lo bonito de esta historia lo estábamos hablando Estefan y yo esta tarde de ver el vaso medio vacío medio lleno y es tan importante ver las cosas medio llenas yo por desgracia siempre soy un poco negativo y siempre veo todo sin agua el vaso roto y manchado y todo fatal pero claro eso es lo bonito de esta historia la historia es un él se supone que es como medio vasco y entonces un tío rancio y cerrado y racista y clasista y de todo y Andy pues es un cachondo y claro de eso va la película que al final él aprende aprende de Andy aunque Andy acaba le mandan para casa pero claro él ha aprendido esa es la historia claro de eso va toda la historia no seas un rancio los dos están en la puta calle pero Andy ha sobrevivido a pesar de que probablemente lo tiene mucho peor que el otro ¿no? Sí y incluso hay este como legato que me encantó y con esto voy a pasar a abrir a las preguntas después de la respuesta con todo y el adjetivo peyorativo que tiene la calle en el título de la película la calle es un gran aprendizaje la calle nos educa es el nivel cero aquí empezamos y siempre podemos pensar que podemos estar mucho peor pero pero la calle también nos educa nos enseña creo que esta es parte de las lecciones que da la película o sea emprende que puedes que puedes dar valor cuando él está ofreciendo ahí entre los vehículos sus periódicos café hace su estudio de mercado los otros los otros vagos que ofrecen el mercado que aún no ofrece que puedes ofrecer tú para diferenciarte en un momento en donde todos tenemos mucha necesidad entonces me gustó eso pero no sé si eso fue una consecuencia no deliberada si era más una una película de denuncia y de pronto en medio de esta denuncia también tiene este mensaje esperanzador y cómico y escenas que a mí me gustaron mucho estas escenas de baile de fiesta y de liviandad y contrasta un poco con el aire de la pensión que es tan tan serio pero no sé si eso era una intención si eso lo platicaron si eso es algo de bueno ahora alegres ahora tristes si eso estaba en el set yo creo que algunas cosas fueron surgiendo por ejemplo esa secuencia que está con los con los periódicos con el tráfico eso era distinto en el guión en el guión original creo que estaba vendiendo zumo de naranja o algo así y en un momento dado Enrique dijo es que el zumo de naranja es una chuminada porque claro como él se supone que es pues de de Cuba o algo así pues la idea era eso pues con frutos tropicales o no sé qué y entonces dijo no, no yo creo que claro que venda de todo y me acuerdo que en un momento claro y vende condones también que la gente compra condones y yo digo bueno tú pon lo que quieras y me acuerdo la chaqueta esta es que era todo tan tan cutre o sea y la chaqueta esta que llevaba donde tienen las revistas pues el trozo de plástico estaba agrapado y cuando estábamos haciendo se rompía pero es que toda la película fue así o sea es un milagro que esta película saliese y yo creo que también por eso nos unió tanto porque era todo tan tan esperpéntico y por ejemplo el chufla este señor que orina encima de Juan pues este señor es un actor yo le conozco es amigo mío y el pobre también era yonki de verdad y cuando rodamos la secuencia pues él para motivarse pues se metió un chute y estaba totalmente ido y Juan Ramón Barea me decía Marco que tiene un cuchillo tío que me va a matar no tenemos uno de plástico o algo y digo no sé voy a hablar con Atrezo claro Atrezo pues había un pobre chico que no estaba ahí porque claro estaba haciendo la compra para el día siguiente y pues habla tú con el chufla que a mí me da miedo y hombre Felipe que tal como estás y de la que se valía y es que era era todo así pero a pesar de todos los problemas y aquí es el vaso medio lleno porque en este caso era completamente lleno pues superamos todo no sé quizá os estaréis preguntando pues por qué ha puesto este colgado esta película pero es que le tengo tanto cariño porque salió todo tan bien y insisto aunque la película pues bueno no es una película de éxito ni nada parecido pero para mí es una película de súper éxito porque me encantaría que todas las películas fuesen así a pesar de de la falta de presupuesto y de la dureza que fue lo duro que fue esta película pero salió salió y estábamos todos felices y todos fuimos amigos y eso es tan bonito y por lo menos y por lo menos en mi experiencia no ha ocurrido tantas veces haciendo cine o sea puedo enumerar muchas más malas experiencias que buenas experiencias por lo menos trabajando en cine dirigiendo no dirigiendo he tenido muy buenas experiencias pero trabajando de antedirección de director de fotografía de lo que sea antes de pasar a preguntas es que creo que también es una apuesta por o una propuesta de un cine menos pretencioso más cercano y como estamos en 2022 que las cosas se mantengan real be real entonces con eso abrimos preguntas por favor me imagino que han estado formulando sus preguntas así que ¿os ha gustado la película? de entre 1 y 10 ¿quién le da más de un 5? que levante la mano ¡qué bien! ¿quién le da más de un 7? gracias luego te invito a una copa bueno pues bien pues tenemos un 6 más o menos bueno no está mal podría ser peor podría ser peor ya os digo yo sé a ver soy consciente de lo que es esta película y como os he explicado la he traído pues porque le tengo mucho cariño y porque por favor hacer preguntas porque os puedo contar de todo vamos cualquier cosa besamos por Paula hola ¿qué tal? no yo solo quería preguntar porque me llamó la atención que al principio dijo que era de bajo presupuesto la película y pues por lo que entendemos nosotros de bajo presupuesto es como eso entonces quería saber de cuánto era su presupuesto sabía que alguien me iba a preguntar eso te voy a ser sincero no sé cuánto costó esta película y ¿sabes por qué no sé cuánto costó esta película? porque había 28 presupuestos y todos falsos vamos a ver para hacer para hacer cine en España hace algunos años tú pedías una subvención del gobierno ¿de acuerdo? entonces cuando presentabas tu proyecto la cantidad de dinero que pedías venía de pues hacías un desglose de todas tus necesidades lo que cuesta todo y siempre se inflaba siempre porque sabía porque nunca te lo pagaban todo entonces a lo mejor te daban un 20% un 30% un 40% dependiendo no de la suerte sino de cuánta gente conocías en el comité que daban las subvenciones esto lo estáis grabando vale entonces era estaba todo digamos no voy a decir manipulado pero era todo una cuestión de amiguismo ¿de acuerdo? entonces había el presupuesto oficial el presupuesto real el presupuesto real no incluía lo que había robado el productor bueno en fin una serie de cosas que yo no sé lo que costó esta película pero vamos en lo que es una película española era un presupuesto muy bajo y te voy a contar más igual ya no puedo volver a España pero da igual muchas veces lo que se hacía era terminabas una película y no podías pagarla entonces a los proveedores etcétera no tenías dinero y entonces cruzabas los dedos para ver si empezabas otra película y con la nueva película pagabas lo del anterior pero claro eso en algún momento se termina bueno si sigues haciendo cine va bien las productoras en esa época siempre tenían dos o tres proyectos iban pagando pam 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 yo sí agradezco mucho esa respuesta honesta porque ahora se dan cuenta porque hacemos el énfasis de hacer el presupuesto ese modelo ya no sirve ya no funciona ya no financian así las películas entonces debe ser otro enfoque para que podamos seguir haciendo películas una pregunta aquí hay subvenciones esto lo hemos hablado en clase en Francia una de las maravillas es que te dan una subvención o sea no es una subvención pero es un préstamo entonces tú haces una película te dan cierto dinero pero lo tienes que devolver y eso funciona yo creo que bastante bien en el sentido en que con esa subvención puedes hacer tu película pero sabes que la tienes que devolver con lo cual tienes que hacer algo que sea medio decente porque si no no lo vas a poder devolver el problema el problema que nosotros teníamos era que tú ese dinero que te daban no lo tenías que devolver entonces ¿qué pasaba? ¿por qué se inflaba el presupuesto? porque al final la película se hacía por el dinero que te habían dado entonces si necesitabas pongamos 100 mil euros que obviamente necesitarías más y te daban 50.000 lo hacías por 50.000 ¿y cómo lo haces por 50.000? pues empiezas a cortar guión otros actores sueldos muy bajos tienes el foto fija que es el bueno y coges pues a uno jovencito que tiene muchas ganas y le pagas nada o le haces pagar y por desgracia eso es lo que pasaba y aparte de eso encima teníamos otro tema que era que al final las sumenciones se las llevan casi siempre las mismas personas siempre está tráfico de influencias es el gran pecado o la misma productora así es ¿alguien más quiere preguntar? por favor Anika buenas tardes buenas tardes sí es que por lo que yo entendí Enrique estaba escribiendo o sea ya había escrito tres guiones y estaba tratando de moverlos ¿verdad? ¿qué fue lo que hizo que tú quisieras hacer como que esta película en vez de las otras? pues que las otras no se iban a hacer es decir esto esto fue muy sencillo yo perdón yo había salido de la universidad y estaba intentando trabajar en España y en Estados Unidos y y estaba haciendo un poco lo que yo pudiese el trabajo que me que me diesen entonces estaba trabajando de principalmente en cosas de cámara de foquista de auxiliar de cámara y yo quería meterme en dirección porque era lo que me gustaba y estaba ya forjando una carrera en cámara pero quería salir de eso y entonces claro como todo el mundo ya me reconocía como persona de cámara era difícil meterme ahora en dirección aunque yo decía pero si que yo he hecho cortos y que son muy buenos y que yo soy fantástico pero claro no, no tú eres director de fotografía y entonces Enrique lo sabía y Enrique me llamó y me dijo oye que esta esta la hacemos pillo una subvención de guión porque ese es otro cachondeo tú pides dinero para una idea de guión y entonces te dan cierto dinero y con eso escribes el guión todo el mundo escribe el guión y después escribe la idea y manda la idea y después pero normalmente ya tienen el guión hecho y entonces él escribió el guión mandó para subvención de guión escribiendo pues una escaleta y le dieron y le dieron la subvención entonces cuando ya tienes una subvención por guión entonces ahora ya sí puedes pedir para producción o sea para hacer la película si no tienes la de guión es mucho más difícil pero digamos que de alguna manera que te han dado la subvención para guión es como que te avala el gobierno ya te dice vale este guión merece la pena y entonces ya cuando me llamó y bueno celebramos bueno acabamos como Juan y Andy porque ya sabíamos que porque no es autobiográfico y bueno y entonces ya sabíamos que lo más probable era que consiguiésemos el dinero lo que pasa es que el dinero al final ya te digo lo que conseguimos era pues poco porque esperas que entre gente por ejemplo si te cogía televisión española entonces tenías mucho dinero pero no nos cogió si os fijáis al final los agradecimientos que pone muy especialmente a Marco Besas y a un tal Didier Didier era un productor francés que también metió dinero y si no llega a meter el dinero no hacemos la película contesto te contesto bien próxima pregunta ¿qué tal Marco? primero gracias por presentar tu película y por compartir toda tu experiencia pues yo tal vez quisiera preguntarte algo muy sencillo y es ¿cuál consideras que fue tu mayor aprendizaje en esta película que se te quedó para el resto de tu carrera? Yo creo que lo que aprendí en esta película no fue una cosa fueron dos mil cosas y lo digo en serio porque como ya había trabajado en películas profesionales cuando trabajé en esta en dirección ya sabía hacer muchas cosas desde un punto de vista profesional que es distinto de cuando estás en la universidad aunque muchas cosas son iguales sí que había cosas distintas entonces por ejemplo todo lo que es localizaciones en la universidad por ejemplo yo no pensaba en términos de dónde tiene que aparcar el camión eléctrico porque en la universidad no había un camión eléctrico teníamos como mucho una furgoneta todo este tipo de cosas que son hiper importantes en un rodaje que son tonterías pero que después son súper importantes como por ejemplo la mesa de catering o sea en un rodaje profesional como no tengan los bocadillos te matan hay que cortar para bocata estas cosas en la universidad que bocata en el nariz aquí todos a currar hasta que terminemos la peli no sé a lo mejor eso ha cambiado eso ha cambiado coméis bocadillos cuando hacéis películas os dan de comer a nosotros no nos daban nada de comer era terrible y entonces son un montón de cosas que aprendí especialmente yo creo al estar tan junto con Enrique pues verdaderamente ver el proceso de cerca de un director porque al final cuando eres cámara o eres un técnico en otro departamento no lo vives de la misma manera que cuando eres la mano derecha del director y estuve tan cerca de él casi dos años desde que empezamos a preparar porque es que lo preparamos él y yo estuvimos un año solo haciendo todo solo él y yo por ejemplo el el alquilamos una una oficinita que era más pequeña que esta pantalla en un sitio que había muchas putas abajo en la calle Montera y y es que no había sitio para hacer las pruebas con los actores dentro de 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 esta oficina porque claro había dos mesas una televisión un un vídeo y ya casi no cabíamos nosotros entonces para hacer las pruebas hablábamos con el portero y y tenían otras oficinas que nos usaban entonces le pagábamos 20 euros o lo que fuese para que nos dejase usar una de las otras oficinas pero se ve que alguien se enteró y le montaron allí le regañaron y entonces hacíamos las pruebas en 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 el pasillo por eso os pongo esta película porque al final dices es que es mentira o sea es que como pudo salir esta película o sea como uno se cayó todo en pedazos y y además que pero lo mejor es que tengo muy buenos recuerdos es que me acuerdo con la camarita de vídeo allí en el pasillo y Enrique que ya ya han cerrado la puerta del ascensor ya podemos hacer la prueba o sea era así y no lo pensaba como jo que horror esto es tan cutre no no o sea se aceptaba y punto y ya está y claro los autores se quedaban así como diciendo que irregular es esto no no en cuanto cierran la puerta tardan por lo menos dos minutos hasta que vuelven y no sé fue fantástico y bueno pues al final todo todo funcionaba además era todo necesitamos carpetas para la oficina de la policía ah pues en la productora hay carpetas venga pues un coche para la productora cogiendo todas las carpetas llevándolas allí porque no había dinero para comprar carpetas es que no había dinero para nada me acuerdo de las botellas de agua pues se compraba una caja de botellas de agua y cuando se las bebían yo cogía las botellas las lavaba un poco y metía agua del grifo y decía son del grifo ah bueno vale pues nada no pasa nada así fue toda la película bien gracias me recuerda un poco de Man of la Mancha creo que es esta película sobre cómo hicieron esta película con Adam Driver pero no me recuerdo ahora el director pero alguien más pero cuando dices Lost en la Mancha creo que se llama Lost o The Man en la Mancha con Adam Driver si alguien me ayuda si alguien sabe cómo es este director pero la película es sobre cómo no hicieron una película si es Lost en la Mancha Lost en la Mancha Lost en la Mancha y el director que después hizo la película muchos años después era Terry Gilliam eso gracias Terry Gilliam por supuesto bueno pues la mitad de ese equipo yo les conozco y me han contado sobre la película que se fue otro bueno otro desastre ya acabaron todos a palos y no terminaron la película primero quería corroborar tu experiencia en cuanto a estudios de cine o sea una respuesta así súper rápida para hacerte la siguiente pregunta ¿cuál fue tu acercamiento en cuanto a conocer las técnicas la fotografía todo lo que sabes? haciendo todo mal y después de varias veces hacerlo bien te pongo un ejemplo yo empecé con Super 8 pero después fui a hacer vídeo cámaras de vídeo había muy 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 poquitas entonces yo iba a un colegio americano en España y las máquinas de vídeo las traían de los Estados Unidos y entonces había que rodarlas es decir usábamos en vez de el sistema español PAL pues iba en NTSC y iba a 125 vatios y en España tenemos 220 y yo qué sé nos cargamos la cámara por supuesto el día antes de tener que entregar la película sin haber montado bueno todo todo es así ¿cómo aprendes? pues haciendo y os he comentado esto en clase cuando conocí a David Lynch pero como hay gente aquí que no lo sabe os cuento la historia brevemente yo iba a un festival de cine el de Sitges que está en Barcelona un festival de cine de terror y en en esa época pues no sé tenía yo 14 años o así y yo hablé inglés y la mayoría de los españoles por lo menos en esa época no hablaban inglés y vino David Lynch y entonces me vino el director del festival que era amigo mío y me dice oye Marco esta noche en la cena te voy a sentar al lado de David porque nadie habla inglés y así puedes hablar tú con él y yo decía este pobre hombre va a tener que hablar con un niñato de 14 años en fin y entonces yo le pregunté bueno yo es que quiero quiero estudiar cine y no sé si dónde ir si ir a UCLA a NYU pues no lo sé y entonces David Lynch me escucha y me dice vamos a ver Marco tú tú lo que quieres es dirigir ¿no? sí después déjate de rollos y dirige da igual donde vayas pero tú dirige y me parece que es lo mejor que me han dicho en la vida si tú quieres hacer algo ponte a hacerlo o sea y lo he dicho hoy en la clase creo que vais a sacar más pasando un verano haciendo un cortometraje que un año trabajando en una productora mi opinión ok entonces solo para complementar a eso no tuviste ningún acercamiento a alguna escuela academia talleres ¿sí? sí porque fui a la escuela cine de Nueva York a Nueva York y allí tuve mucha experiencia porque eso desde o sea los primeros dos años prácticamente tenías que hacer un cortometraje cada dos semanas ¿y hace cuántos años fue eso? me parece indiscreta la pregunta a ver yo me gradué del colegio en el 87 y me gradué de la universidad en el en el 91 o sea hace unos hace unos añitos 30 años era y es una escuela de referencia para las personas de cine no solo es de hacer también hay de estudiar si estudian y hacen es mejor pero os voy a decir una cosa en Nueva York fue fantástica pero yo viendo el el programa de esta universidad o sea de de la parte de cine me parece fantástico y ojalá en NYU tuviésemos la variedad de cursos que tenéis aquí de verdad considero gente privilegiada en términos de estudios de cine porque o sea me parece un programa súper bueno súper súper bueno y gracias por todas las respuestas pero aquí viene como la pregunta a la que quería llegar y es realmente de tus estudios qué cosas ves que aquí o faltan o aportamos porque qué bueno saber que has visto el programa de verdad creo que todos somos conscientes que abarcamos bastante pero me interesa mucho saber qué ves en tu día aquí con nosotros de lo que escuchas a veces nos haces preguntas de qué películas hemos visto normalmente nos preguntas de diferentes periodos de diferentes corrientes pero no solo eso pues pienso que hay muchas otras cosas pero realmente la pregunta es qué ves que en tu tiempo cuando estudiaste cine es diferente a día de hoy es que me has preguntado varias cosas hoy es mi cuarto día entonces es difícil al final de 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 estas tres semanas te lo te lo podré decir y claro tampoco te puedo decir porque yo no estoy dando todas las clases pero lo que sí te puedo decir es que lo que he visto porque he visto algunos cortos lo que he visto de los estudiantes les veo muchísimo muchísimo más preparados de lo que nosotros estábamos muchísimo más no he visto vuestros cortos no he visto vuestros proyectos entonces no te sé decir pero de momento mi mi reacción es absolutamente positiva no sé si te contesto con esa respuesta vamos a dar cierre a esta actividad muchas gracias por favor esta conversación obviamente no termina ahora por favor sigan haciéndoles las preguntas inquietudes a Marcos mientras esté acá con nosotros muchas gracias por acompañarnos esta noche los invitamos a estar atentos a la comunicación que estaremos enviando de los próximos eventos para que puedan participar Cinema UFM es un evento constante de la Escuela de Cine y Artes Visuales donde conversamos con profesores visitantes del programa sobre su trabajo y trayectoria para enterarse de los próximos eventos de la Escuela de Cine y Artes Visuales los invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook como CineUFM y visitar nuestra página web cineufm.edu para conocer más sobre la Escuela de Cine y Artes Visuales de esta universidad muchas gracias feliz noche muchísimas gracias ha sido un verdadero placer y creo que voy a hablar en otras ocasiones así que si queréis ver mis cortos y meteros conmigo estaría encantado conmigo conmigo conmigo